Muy buenas, el día de hoy vamos a trabajar con nuestro login, en este caso hay que habilitar la pestaña y pues pintar el formulario, que perfectamente aquí pues podríamos estar utilizando alguna de las cosas aquí, bueno los componentes que ya tiene Bulma, en este caso tal vez podría ser este, entonces vamos a copiar este ejemplo, vamos al código y vamos a irnos a nuestra vista que ya tenemos asignado para login, la cual en este momento pues tendría esto, ahora lo primero que vamos a hacer obviamente pues es asignar todo, meter todo esto en nuestro contenido con nuestro, con nuestro dissection content, content y ya, ok, ahora voy a irme hasta abajo y voy a pegar aquí, bueno vamos a poner el end section, vale ahora otra de las cosas es pues solamente meter su extent para que extendamos del mismo template, ok, entonces disextend y vamos a hacer lo mismo aquí que en registro, que nos herede de este lado, entonces copiamos estos dos, vamos a poner aquí el título solamente como login, ok, entonces voy a identificar un poco mi código para que se vea de esta manera, ok, otra de las cosas es cambiar obviamente el color del botón para que concuerde con nuestra interfaz y solamente eso, no, vamos a poner aquí ingresar y aprovechando pues hay que meter todo esto en un form, entonces hay que simplemente poner, ok, vamos a poner form y vamos a poner aquí su método que obviamente debería de ser post, ok, bien, entonces si nosotros vamos de este lado, obviamente debemos de crear nuestra ruta, para eso hay que irnos a roads, al archivo de rutas y vamos a dar de alta, que de hecho ya estaba aquí la ruta de login, entonces vamos solamente a modificar nuestro menú para que se pueda ver y podamos navegar de una mejor forma, entonces simplemente vamos a ir aquí al front donde está nuestro menú, vamos a hacer aquí el de ingreso, en este caso, que podría ser muy similar al de arriba, solo vamos aquí a editarlo, en este caso es cuando esté en nuestra dirección de login, que sería outlogin, ok, entonces sería aquí login bien, obviamente pues nos lleva a login, entonces vamos a cambiar el alias aquí de la ruta para que nos redirecciona ese lado, aquí guardamos, vamos aquí a nuestro navegador, vamos a darle aquí en login y ya nos está llevando de este lado, ahora, obviamente esto, bueno, debemos de encapsularlo en una sección, entonces podemos irnos a este lado, copiar todo esto y ponerlo en una sección, bueno, vamos a hacer section, punto section y también otra de las cosas es meterlo en un contenedor, entonces vamos a poner div container y listo, ya está dentro de un contenedor, ¿para qué hacemos eso? pues solamente para que se vea el margen, ahora una de las cosas que nos ha faltado es esta librería que se llama phonosome, la cual nos va a servir pues para poder visualizar los iconos, de hecho Bulma mismo te dice que debes de integrar esta librería para que puedas visualizar pues como tal los componentes o hacer uso de sus propiedades, como una de ellas pues es poner iconos, entonces lo que vamos a hacer es irnos al mail layout, ya que este script digamos es, va a ser global no, no necesitamos solamente cargarlo en una página en específico, entonces puede ser de gran ayuda ir al mail layout, en este lado obviamente poner aquí nuestro, nuestro script, que de hecho si nos damos cuenta es solamente un archivo CSS, para eso vamos a poner aquí nuestro link y vamos a poner aquí el CDN que de hecho ya lo perdí, entonces voy a volverlo a copiar lo pego y listo entonces si me voy de este lado ya veo que ya me salen los iconos entonces ya no hay ningún problema entonces aquí otra cosa que podemos ponerle para que concuerde un poco con la otra vista es poner un título y un subtítulo como esto de aquí y vamos a poner aquí en nuestro login abajo del contenedor y arriba del form vamos a poner un título que diga login ok y ingresa al sistema algo así entonces tendríamos un resultado como esto que nos puede servir perfectamente para ya comenzar a realizar nuestro login entonces vemos que igual están funcionando nuestros menús y bueno prácticamente eso es lo que vamos a hacer hoy y en el siguiente video vamos a ver cómo validar nuestro formulario que nos vemos en el próximo video vamos a ver Gracias por ver el video.